Tú dijiste Tú dijiste que te ibas Dijiste que volverías Esta es mi esperanza, Dios Tú dijiste que te ibas Y por mí volverías Esta es mi esperanza, Dios Tú estás preparando Lugares hermosos Donde pueda contemplar Tu hermosura Tú estás preparando Lugares hermosos Donde pueda contemplar Tu hermosura Tú dijiste que te ibas Dijiste que volverías Esta es mi esperanza, Dios Tú dijiste que te ibas Dijiste que volverías Esta es mi esperanza, Dios Tú estás preparando Lugares hermosos Donde pueda contemplar Tu hermosura Tú estás preparando Lugares hermosos Donde pueda contemplar Tu hermosura Aquel que cree en ti Verá tu rostro Verá tu rostro Aquel que cree en ti Verá tu rostro Aquel que cree en ti Verá tu rostro Verá tu rostro Solo dirá Santo Solo dirá Santo Y solo dirá Santo Solo diremos Santo Aquel que cree en ti Verá tu rostro Aquel que cree en ti Verá tu rostro Verá tu rostro Aquel que cree en ti Verá tu rostro Verá tu rostro Verá tu rostro verá tu esplendor aquel que cree en ti verá tu rostro aquel que cree en ti verá tu esplendor verá tu esplendor y sólo dirá santo sólo diremos santo y sólo dirá santo sólo diremos santo amén 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 amén